Estas son las mañanitas que cantan Tiene tres deseos Sueña, desea Cada mes dos clientes de Telcel recibirán 250 mil nuevos pesos cada uno Si ya tienes tu Telcel, buena suerte Si no, contrátalo Telcel, cerca de ti y de tus deseos Telcel, cerca de ti y de tus deseos